Ella dice, no sé si la palabra correcta es plantar, sino que le obligaron a guardar esa arma. La propia gente de estos grupos que manejan ese sector y que, por cierto, reclutan a menores de edad para la comisión de estos hechos bajo amenaza, dice ella. Precisamente sobre esta situación de drogadicción, acuérdense que parte de la campaña del presidente de la República fue justamente Chauchespi, que es el que ocasiona realmente este problema de la inseguridad porque son aquellos adictos que no tienen recursos para comprar la droga, entonces terminan primero robando en la casa. Se roba todo lo que encuentra en la casa. Ya la mamá o el papá no sabe qué hacer. Después empieza a robar a los vecinos. Después ya se van a otros barrios. Después ya asaltan, después matan. Como que tienen hechos más graves. Exacto. De eso se está hablando a estas horas en el Ministerio del Interior. El señor Jorge Escurra nos acompaña precisamente en vivo y en directo sobre este y otros temas sensibles que atañan a la seguridad ciudadana. Jorge, adelante. Muchas gracias, Carlos. Judith, a la teleaudiencia también estamos justamente en la sede del Ministerio del Interior ya en compañía del ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, quien participó de esta importante reunión que culminó hace cuestión de segundos, que por cierto continúan otras reuniones más en la fecha aquí en el Ministerio del Interior con el ministro Enrique Riera. Bueno, ministro, con relación a esta importante reunión, quienes participaron y el objetivo también en torno a esta situación que se da lamentablemente en nuestra sociedad que afecta a niños y adolescentes, el tema del narcotráfico. Bueno, hemos culminado hoy la primera de varias reuniones, varios encuentros de trabajo operativos para abordar la problemática de situación de consumo de drogas que aqueja tanto a nuestra ciudadanía. Fue uno de los primeros y más importantes compromisos del presidente Santiago Peña, así que antes de los 15 días de avanzar la gestión del señor presidente, el ministro del Interior, Enrique Riera, está coordinando este proceso interinstitucional que vamos a llevarlo entre varias instituciones, desde el Ejecutivo, del Poder Judicial también, e incluso con las gobernaciones en un nivel descentralizado, gobernación y municipio, para tratar de dar una respuesta en diferentes líneas a esta problemática que nos aqueja y que avanza contra nuestra sociedad. Hoy en este primer encuentro, en la primera reunión del mediodía, participamos nosotros como Ministerio de la Niñez, el Ministerio de la Mujer y representantes del Ministerio del Interior y también del Poder Judicial que aborda los juzgados de niñez y adolescencia. Y como dijimos, vamos a continuar también ahora algunas reuniones con otras instituciones del Estado que se suman como MEC, como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y armar unos equipos importantes de trabajo para poder coordinar conforme a los recursos que tenemos y ver también cuáles son las necesidades para dar una respuesta más efectiva en los diferentes pilares que se tienen que abordar en forma integral e interinstitucional y coordinadamente para combatir este flagelo, que es desde la prevención, desde la rehabilitación y también desde la represión de este hecho. Ministro, ¿están al tanto de este caso de reclutamiento de menores, por ejemplo, de bandas delictivas, también por parte de narcotraficantes, utilizando justamente la imagen de la niñez, de niños y adolescentes para hechos delictivos? Sí, lastimosamente eso se está dando. Una situación que vamos a estar también tratando, cometiendo con el equipo acá de seguridad y trabajando comunitariamente. Vimos que fueron utilizados en su oportunidad también niños por grupos armados, por grupos terroristas acá en el país. Bueno, son situaciones que estamos también planteando intervenir, planteando abordar con todo lo que tiene que ver el equipo de seguridad y también desde el trabajo y el abordaje, obviamente, preventivo. Teniendo en cuenta la presencia de la Ministra de la Mujer, ¿también se abordó casos de feminicidio, temas de feminicidio? Sí, estuvimos hablando también sobre esa situación que muchas veces, no como el último caso sonado que pasó en estos días, que lamentamos muchísimo, sino que hay situaciones donde mueren madres, padres y quedan niños que quedan desamparados. Entonces, se abordó también esto. Están trabajando ellos con el Ministerio del Interior y van a trabajar con el Ministerio de Justicia en la implementación de la Ley de Tobillera Electrónica. Pero hay que tener un plan de acción y una respuesta segura en el caso que es simplemente eso que se está buscando. Trabajar mucho desde la prevención también de la violencia hacia la mujer. Creo que somos también nosotros responsables y vamos a estar apoyando en cuanto al abordaje de esta situación de manera preventiva. Ya desde trabajando desde niños, adolescentes, de todo lo que implica esta situación y todo hecho de violencia. Tenemos que abordar con mucha fuerza desde la prevención y no ser tan reactivos con la situación nada más. ¿Se maneja una estadística de niños huérfanos por casos de feminicidio? Entiendo que aproximadamente en el último año hubo 77 niños que quedaban huérfanos por casos de feminicidio. ¿Qué tipo de asistencia reciben estos niños actualmente? Y bueno, nuestro Ministerio tiene una Dirección General de Cuidado Alternativo que trabaja y busca la revinculación de estos niños en primera instancia con un miembro de la familia ampliada, con un caso que no exista con un miembro de la familia acogedora, pero sí se hace un acompañamiento permanente en cuanto a la atención psicológica de los niños y acompañamiento a las familias que están guardando, que tienen la guarda de estos niños. ¿Cada vez se registran niños, adolescentes desde muy temprana edad, incluso que ya se meten en el tema de los vicios, también hablando de adicciones más allá del narcotráfico? ¿Ustedes también están teniendo en cuenta? Y cuando hablamos de adicciones tenemos que apuntar no solamente a las drogas ilícitas, sino también a las drogas ilícitas que realmente se tiene prohibida la venta y el consumo de niños y adolescentes. Pero la idea, cuando hablamos de adicciones, cuando apuntamos a eso, apuntamos de una manera general, en forma de una perspectiva integral, no solamente del uso de las sustancias ilícitas. ¿Y ahora la próxima reunión para cuándo? ¿Ya con algún plan en proceso? Continúa hoy con otro sector del Ejecutivo, se va a volver a programar una en la brevedad posible con el sector de justicia y después a nivel político nuevamente vamos a estar teniendo un encuentro, una reunión para estar estableciendo ya lo más rápido posible planes operativos. Y como dije, la idea es que en la brevedad posible también, después de todas las conversaciones, relevamiento de necesidades e identificación de respuestas que tenemos que dar, tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial, podamos establecer un programa nacional con una hoja de ruta y un plan de acción operativa, que no quede solamente papel de identificación de la situación. Nosotros queremos operativizar los recursos disponibles, identificar qué es lo que hace falta y, bueno, questionar que podamos tener efectivamente eso para poder dar una atención progresiva, va a ser, a esta problemática. Carlos, ¿alguna consulta que quieran realizarle aquí al Ministro de la Niñez, aprovechando su presencia aquí en el Ministerio del Interior en torno a todos estos casos que están abordando también ahí en estudios? Sí, realmente, hacía referencia y me parece interesante sobre hacer una política de Estado con relación a nuestra niñez porque la sola represión puede, en cierta manera, momentáneamente, generar una sensación de seguridad, pero no es esa la solución. Hay que comenzar a sembrar la semilla para más adelante ver el resultado. Hay una problemática tremenda y afecta a un sector muy vulnerable y cada vez más precoz, Ministro. Sí, Carlos, exactamente. Nosotros queremos operativizar y dar respuestas efectivas. Esas fueron las instrucciones que recibimos del presidente. Esto tiene que ser un programa nacional. No lo puede hacer en ningún caso una sola institución. Lo tenemos que hacer entre muchas instituciones de diferentes sectores, incluso territorializando la respuesta a través de gobernaciones y municipios. Y la idea, el objetivo que tenemos nosotros como gobierno nacional es que esto quede como una política pública que incluso trascienda a administraciones. En cuanto a estadísticas, ¿qué tiene al respecto del Ministerio de la Niñez? En general te doy datos. Más de 90.000 personas están en situación de consumo. Algunos son más crónicos que otros. O sea, 90.000 personas que son menores de 25 años. Aproximadamente el 50% de esos 90.000, o sea, 45.000 tienen menos de 17 años y hay también una cantidad significativa principalmente en Asunción y área metropolitana de adolescentes, incluso niños indígenas que están en situación de consumo. ¿Y cuál es el consumo más común en esta franja etaria? Perdón, no lo escuché. ¿Qué tipo de drogas? ¿Cuál es el consumo más común en esta franja etaria? El crack. El crack es lo que más se está consumiendo. ¿La droga más fulminante? Sí, que es la droga más fulminante. Ya. Hay muchos índices de consumo de crack. Bueno, hay enfermos, porque la Organización Mundial califica a esta gente como personas enfermas, consumidoras. Tenemos centros asistenciales. El único que tenemos dependiente del Ministerio de Salud Pública está abarrotado y no tiene más de 30 camas. ¿Qué hacemos con, le decía, la cantidad de chicos menores? ¿90 mil? ¿90 mil? ¿Entre menores y adultos? No, sí. 90 mil entre todos, ¿verdad? Y un 50% aproximadamente están en esa franja etaria. ¿Dónde metemos? ¿Dónde los llevamos para curarlos? ¿No tenemos? Sí. Claro, eso es lo que veníamos conversando también con el equipo de salud. No todos requieren la internación propiamente hecha. Hay diferentes tipos de terapia. La unidad de sintetización programada, así como decís, para niños y adolescentes, tiene una capacidad de 30 camas. Nosotros incluso como Ministerio de la Niñez tenemos un programa que se llama PAINAC, que tiene posteriormente, después de pasar a la UDP, tiene capacidad para 60, 70 niños que tienen que continuar el proceso. Incluso tenemos una experiencia para poblaciones indígenas del departamento de Caguazú y vamos a ampliar a otro centro. Pero esa es una de las alertas que estamos relevando. Yo hablaba de tres pilares. La prevención, que se tiene que abordar claramente desde el educativo, lo comunitario, la familia, la sociedad, la rehabilitación. Vamos a buscar y encontrar los mecanismos existentes. Por eso también Senavico va a estar participando de esta reunión para ver qué disponemos y qué es lo que se necesita. Hablábamos de psiquiatras, psicólogos que tienen que estar trabajando en los diferentes espacios. Estamos en un proceso de relevamiento fino de cuantificación de las necesidades y la respuesta en estas tres líneas. Habrá prevención, recuperación o rehabilitación y también represión del hecho delictivo. Finalmente, ¿cuál es la función operativa del Ministerio de la Niñez? Porque no tienen la capacidad ni funcionarios ni el sistema operativo para involucrarse directamente o es solamente armar políticas públicas que tienen que ver con el cuidado y la protección de los derechos de los niños. Mira, Carlos, la función del Ministerio de la Niñez según la ley es que es un dente rector en las políticas públicas, en la formulación de las políticas públicas de evaluación y supervisión. Pero la experiencia y el trabajo que tengo de años también en esta institución nos indica que tenemos ocho programas misionales de atención directa que dan respuesta a diferentes situaciones. Trabajo infantil en la vía pública, otras peores formas, trabajo infantil, niños en situación de calle, adopciones, acogimiento familiar, programa de trata, restitución internacional, donde el Ministerio de la Niñez está dando respuesta. Obviamente que cuando pensamos en problemática de la niñez o cuando abordamos problemáticas de niños no tenemos que pensar solamente en el Ministerio de la Niñez, a pesar de que tiene respuestas en cuanto a la atención operativa, misional y atención directa, pero tenemos que ver también y hay que darle ese músculo político de coordinar a las diferentes instituciones que trabajan en el ámbito, en el sector de la niñez, porque cuando hablamos de atención de niños está salud, está educación, está justicia en caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal, o ellos tienen también el área de, obviamente, registro de nacimiento, sedulación, la situación y el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es transversal y vamos a desarrollar con mucha fuerza ese músculo político de rectoría que tenemos y principalmente con las gobernaciones, municipalidades, a través de los consejos departamentales, consejos municipales y CODENI. Vamos a fortalecer, ampliar todas las áreas de las diferentes líneas de intervención que tiene el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, tanto desde el punto de vista rector como desde el punto de vista de atención directa y misional. Ministro, para tener una idea nada más, poniendo un ejemplo de cómo sería la actuación del Ministerio de la Niñez, si ven a chicos en situación de calle pidiendo dinero, ¿cómo actuarían ustedes? ¿Comunicarían a otra institución en ese caso para que pueda intervenir operativamente o cómo se involucrarían ustedes para tener un ejemplo nada más en ese sentido? Bueno, la institución competente en cuanto a respuesta a niños en situación de trabajo infantil o calle son las municipalidades conforme a la Ley Orgánica Municipal, el Código de la Niñez y la Adolescencia. No obstante, este Ministerio tiene 75 espacios de cuidado y protección entre espacios de desarrollo de la primera infancia para niños de 4 meses a 3 años, 11 meses, el programa Abrazo, que tiene una cantidad importante también de familias necesarias y tiene más de 50 espacios de cuidado y protección que son alternativos al trabajo infantil a la calle, el programa Painac, que busca la atención a niños que están en situación de calle y adicciones viviendo ya sin ningún vínculo familiar. Nosotros tenemos esos espacios disponibles, vamos a fortalecer esos espacios, tenemos un equipo, un dispositivo de respuesta inmediata de atención en calle que es insuficiente, tenemos 15 recursos humanos para Asunción y Área Metropolitana 24-7, nosotros vamos a dar respuesta a esos lugares. Ahora bien, ya estamos conversando con los diferentes municipios, vamos a arrancar priorizando lo que es Asunción y Área Metropolitana, de los cuales tenemos números claros de situación de niños que están en situación de riesgo infantil o en situación de calle, para poder darle una asistencia técnica e incluso financiera para responder puntualmente esa problemática a municipios como Asunción, Luque, con los que ya estamos conversando, y alrededores. Tenemos esa posibilidad, esa va a ser una primera experiencia que vamos a dar en cuanto a lo que es transferencia también de recursos a las municipalidades y buscamos en estos municipios priorizar esa línea de acción y esa línea de atención. Y para los casos rojos que le decimos, que significan niños que fueron abordados ya en muchas oportunidades en calle y que mayoritariamente están acompañados a sus padres o adultos referentes, vamos a estar trabajando en forma muy especial, en forma con lupa y ojo clínico, con el Ministerio de la Defensa Pública, incluso por qué no con el Ministerio Público, para analizar caso por caso los casos reiterativos y que ya rechazaron toda la oferta pública. Otra situación compleja es que 7 de cada 10 niños son de pueblos indígenas los que están en calle. Tenemos todos los números, hay respuesta y abordaje, pero necesitamos fortalecer tanto el músculo propio de la institución en respuesta a esa problemática, aunque no sea una competencia directa, pero vamos a empoderarle a los municipios, como dije, con asistencia técnica y financiera para abordar esta problemática y otras también. Bien, Ministro, un abrazo, gracias por tu tiempo. A ustedes, a la hora de desimbre. Gracias, Jorge. Bueno, Jorge, la reunión continúa, ¿no? ¿Tanto había los ministros allí? Sí, exactamente. Ahora mismo continúa la reunión ya con la gente de salud pública y nuevamente solicitan la presencia del Ministro de la Niñez y de Adolescencia. Ya la Ministra de la Mujer, tengo entendido que se retiró, pero la primera parte de la reunión culminó entre el Ministerio de la Mujer, también el Ministerio de la Niñez y también el propio Ministro del Interior. Y ahora continúa una segunda parte ya con la gente del Ministerio de Salud. Bien, pendientes a las entrevistas más adelante. Gracias, Jorge. Un abrazo. Bueno, así en teoría suena bastante bien lo que dice el Ministro. Claro, pero... Parece que tenemos todo ubicado y todo demás. Pero te pones a pensar y analizar 15 personas para Asunción, área central, para trabajar con 90.000 niños en estado de consumo. No, no, son 90.000 niños. 45.000. Bueno, igual, 45.000 para 15 personas. Para 30 camas. Igual no dan abasto, ¿verdad? Porque se habla de un proyecto bastante grande en sí, pero eso tenemos nosotros los recursos. Ahí pues tenemos que enfocar. Uno luego habla de rehabilitación. ¿Cómo le rehabilitamos a los chicos que están en situación de adicción si es que no tenemos centros, verdad? O sea, partamos por la realidad, ¿verdad? Y es realmente preocupante porque estamos creando una generación completa de adictos que el día de mañana nos van a tener... Si es que llegan vivos... Ni siquiera tienen escolaridad. ...nos van a tener la capacidad de vivir. Ya temprana edad. ¿Qué futuro tienen? Por supuesto. Ninguno. Calidad de vida, cero. Más que sobrevivir en la calle, cometer hechos delictivos y quizás, lamentablemente, la realidad, matar inocentes. Porque estos son los que finalmente después terminan siendo motos asaltantes por un 100.000 o un teléfono celular, le meten bala a un inocente. Una pena realmente, no es una realidad. Ya venimos.